Hola, vamos a hablar de la runa Junco. Esta runa representa la gloria y principalmente las alegrías. Esta trae el corazón como consecuencia de un noble sacrificio y esfuerzo. Esta es una de las principales runas positivas asociadas a la victoria merecida después de una larga batalla. O harta labor, placeres, resultados después de un gran sacrificio, hablando de los ángulos más cotidianos de hoy, hacer referencia a la alegría pura y simple, disfrute cotidiano de la vida, festejos, amores, éxitos. Comportamiento de la lectura derecha. En general, la runa de la posición ha resultado a muestra un periodo de paz, felicidad en nuestras vidas, anuncio de resolución positiva en las complicaciones actuales. En cuestiones de nuevos proyectos, trabajos relacionados, nos afirma que será un paso merecido en nuestra vida, fundamentalmente feliz. Observarán las runas que rodean a Junco. En ellas podemos ver que el aspecto que verán más latente en la cualidad que acompaña a las runas como raido. Puede que haya referencia a un viaje placentero. Con Feo muestra que entraremos en un periodo de prosperidad y estabilidad. Con la runa Eiguas muestra un periodo de autoconocimiento y paz espiritual. De manera invertida. Esta runa aparece de manera que puede indicar que bien o se nos está agotando la suerte o es la consecuencia de haber cambiado de cierta manera. No van a traernos alegría, sino que quizás al contrario. Esta runa está manera nos hace un llamado a reflexionar la manera de andar con respecto al resultado de esperar. Unida la runa del movimiento raido y Eiguas pueden advertir un viaje inseguro e infructuoso. Incluso con haber las demoras, la runa recomienda una necesidad de cautela en el punto que a veces postergar las decisiones hasta los momentos adecuados. Cuando sí aparece de esta manera, como consejo nos invita a reflexionar acerca de los esfuerzos que realizamos realmente. Producen lo que deseamos para ser felices. Porque puede que haya mucha fuga de energía puesta en lo que la fuerza demanda de nosotros. Bueno hasta aquí este audio, suscríbanse, regalenme un like, compartan, buen día donde quiera que estén.